No hemos puesto todo acuerdo, todos piensan de la misma manera que sin público el torneo nuestro no se puede jugar. No solamente por una cuestión económica, sino tampoco tiene mucho sentido jugar un torneo de nuestra característica sin público. Así hemos hecho el esfuerzo en alguna fecha de jugar con público limitado, otra sin público gracias a la colaboración del Estado, pero bueno, el sentido de nuestro torneo no es, no tenemos la posibilidad de tener sponsor o televisación que nos pueda brindar una sanidad en la economía de los clubes. Así que lo que hemos decidido, conjuntamente con todos los clubes, la suspensión o hacer un parate hasta el 21 de mayo, que está en vigencia el decreto, y ahí juntarnos y ver los pasos a seguir. ¿La situación de los entrenamientos se vio alterada también o se va a poder mantener? No, se van a poder mantener los entrenamientos en burbuja, como se venían realizando, cumpliendo con todos los protocolos, como siempre le hemos pedido y por suerte se vienen haciendo de una manera bastante correcta por demás, ya que ha quedado casi mostrado que la actividad deportiva y el fútbol específicamente, que es al aire libre, no produce contagio, ni posibilidad de contagio. Después vienen, después de las otras situaciones de la vida cotidiana que tiene cada uno. Se había fijado una fecha para el torneo de fútbol femenino. ¿Se mantiene por ahora? ¿Se va a tener alguna modificación? Tuvimos reunido el día martes con Mauro Masolo, que es el coordinador del Departamento de Fútbol Femenino, le dimos plazo hasta fin de mes para que nos confirmen los clubes por nota oficial quienes van a participar, tanto en primera o en categoría sub-17, para ver cuál es la cantidad de los clubes y cómo vamos a hacer el torneo, que ahí nomás es el jueves 28, me parece que es el último jueves, no me acuerdo, hacía 27 y 28, y ese viernes hacer una reunión para ver cuándo iniciamos, que la idea era iniciar la primera semana de junio.